Aquí la incertidumbre es constante, ven como muchos han corrido despavorido, incluso nosotros luego de una réplica que ha estremecido el hospital, nuestra señora Inmaculada Concepción. Los enfermos han tenido que ser sacados rápidamente en lo que se encontraban debajo del techo de las instalaciones del Hospital General de Los Cayos. Las réplicas son constantes. Desde nuestra llegada a Haití, pasada las 5 de la tarde, en el propio aeropuerto, cuando muchos internos esperaban, también recibimos nosotros el estremezón de una réplica. La situación es de mucha incertidumbre. Miren cómo ha tenido que salir corriendo debajo de la instalación del hospital. Esta jovencita, la señorita también aquí, fue sacada corriendo de esa camilla porque el estremezón fue tan fuerte que hasta un sonido vacío tuvo. No se puede estar debajo de infraestructuras aquí en Haití y el temor, señores, se respira en cualquier rincón. Miren la incertidumbre, cómo es visible en los rostros de los ciudadanos haitianos. Quisiéramos hablar con esta señora, a ver si nos dice cuál es su situación luego del terremoto. ¿Y de la réplica que acaba de ocurrir? Exacto, yo fui a buscar algo en la farmacia cuando dio la réplica y tuve que salir huyendo. Y no, ni siquiera puedo respirar ahora. Bueno, aquí el miedo se impone, las personas no saben cuál será su futuro a corto plazo. Y todas las personas que están aquí asistiendo a sus familiares porque han sufrido algún tipo de lesión, muchos heridos que hay aquí en el hospital, nuestra señora Inmaculada Concepción, están también afectados emocionalmente. Nosotros seguimos desde Haití, Noticias S&N, dando cobertura total a lo que está ocurriendo luego del terremoto.